Música Buscamos el primer corte aquí en este semanario deportivo y por supuesto les agradecemos a quienes se siguen comunicando semana a semana con nosotros y nos siguen diagramando la agenda con todos los sucesos, con todos los hechos deportivos que van surgiendo. 154-00567, ese es el número para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y puedan dar participación a distintos eventos deportivos. Pausa y volvemos para el segundo bloque. ¿Se clasifican o hay una invitación para ir a participar? En sí, para ir al torneo hay una invitación que nos hace un entrenador de Córdoba que nos elige por cómo estamos nadando, porque estamos mejorando mucho, bajando marcas. En realidad tiene que ver con los tiempos, ¿no? Sí, con los tiempos. Todo tiene que ver con los tiempos. ¿Cómo le va Florencia? Bien. ¿Cómo decía? Que todo tiene que ver con los tiempos. Nosotros por ejemplo estuvimos en la otra semana estuvimos nadando en el Kempe, en Córdoba, estuvimos en viernes de mañana, Córdoba, Juega, que si vos clasificabas en una marca podías llegar a clasificar en la ruta placa, y después viernes de la tarde, sábado de la mañana y sábado de la tarde, y tuvimos en torneo hecho frío. Y ahí vos, si bajaba la marca, todo, te lo olvidé de la ruta y de chino. Flor, ¿y vos qué edad tenés? Yo tengo 11, estoy en los 12, acá en el entrante, en octubre, y ahora estamos firmando con los chicos para ir a Chile, el 9 al 13 de noviembre, y el 17 de noviembre tenemos una competencia en el Kempe también, y en la pileta de 50 metros. ¿Hay algún estilo en particular que sean especialistas que más les guste? Yo soy especialista en Spatna. Muy bien. Ah, muy bien, Flor. Y qué, cuántos metros, y qué más o menos, qué tiempo? Y yo nado los 50 de Spatna, en los tiempos 47, nado los 100 de Spatna, un 25, que hay donde Córdoba, donde bajé 10 segundos de mi marca, y bueno, y esos son 50, 100, y ahora después que me sumen, o sea. Lautaro. A mí me gusta mucho el estilo de los 100 libres, y tengo el tiempo de un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Es un buen registro en el orden nacional, ¿sí? Sí, sí, porque hay que bajar el tiempo para seguir competiendo así, por lo de Chile. Bueno, sí, sí, Augusto. Muy bien, lo que decía él, para poder ser federado nacional, que eso sería lo mayor en la competición. Yo en los tiempos de espalda, a un 35, tengo que hacerlo 26, 27, para hacer federado nacional. ¿Estás ahí? Estoy ahí, porque te deja tu poco llegar así, estoy en el país. Bueno, y vamos a repetir lo que es la competencia en Chile, es en noviembre, en principio. En noviembre, de 9 al 13. ¿De 9 al 13 en hoy? Eh, tenés, depende de qué edad, nada más tanto de estilos. Por ejemplo, yo y el Álvaro somos 5, y nada, 200 combinados, 100 mariposas, 100 pechos, 100 cron y 100 espalda. No obligatorio de haber con los estilos, sino que el bastón, el profesor, elige qué estilo nada más. Bueno, muy bien. Eh, no sé, Jorge, ni siquiera... ¿Y van a representar al Club del Sárgil o al... Al Gózón. Ellos sí, pasa que nosotros tenemos otro club con Arroyo Cabral, que se llama Escuela de Natación Arroyo Cabral, iríamos a representar a esos clubes y en particular iríamos a representar a la provincia de Córdoba. Bien. ¿Por este tema de que un profe los ha elegido? Sí. Bueno, felicitaciones, que tengan una buena actuación allí en Chile, un buen viaje. Nos vamos a reencontrar a la vuelta, ¿les parece? Nada. Así nos cuentan cómo les fue. Sí, de hecho. Estamos con los nadadores de Sárgil. Augusto López, lautero Rojas. Lorencia Ramonda, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bien. Bueno, cuéntenos... Bueno, Augusto es de Arroyo Cabral, ¿no? Bueno, ¿hace mucho que están nadando aquí? Este año arrancamos nadar acá y en total hace cuatro años que nadamos. Que nadamos. Bueno, ¿se están preparando para ir a dónde? A Chile. A Chile. ¿Viajarías cuando es la competencia? Bueno, la competencia estaría realizando en Santiago de Chile del 9 al 13 del mes entrando. De octubre, el 9 al 13 de octubre. ¿De noviembre? Sí. Ah, es de noviembre. De noviembre. Bueno, perfecto. ¿Hay mejoras? ¿Hay más tiempo? Sí. ¿Cómo viene, Augusto? ¿Cómo viene la preparación? Bueno, la preparación viene bastante bien, ya que venimos entrenando varios días y venimos entrenando bien con los chicos acá, bajando las marcas, venimos bien. Bueno, Augusto, ¿vos sos de qué categoría? ¿Cuántos metros? Bueno, yo soy cadete 2 y pasaría a ser juvenil 1. ¿Y tenés que edad? Yo tengo 15 años. 15 años. ¿Lautavito, cómo estás? Bien, bien. Bueno, estuviste compitiendo donde Lautaro hace unos días. Sí, hace unos días estoy compitiendo en Campes, estoy compitiendo en el show frío. Arrancamos nuestro segundo bloque aquí en el Semanario Deportivo y nos vamos de clásico en clásico. Bueno, este domingo se va a jugar una nueva fecha, la octava del torneo de clausura, donde Independiente va a recibir a Vélez, donde va a ser la fecha de clásicos, tanto en zona A como en zona B, donde Vélez viene de perder, donde Independiente fue a jugar a cancha de San Lorenzo de Manfredi, con todo lo último que pasó con las suspensiones. Bueno, se van a armar y este clásico va a ser prácticamente un antes y un después para los dos partidos. Lo cierto es que el clásico ya se jugó y se jugó en cancha de Independiente, estamos hablando de Seniors. Fue el lunes por la noche, por una nueva fecha, la sexta, en este caso, donde se enfrentó el equipo de Fernando Chupino Coda, enfrentó al equipo de Diocro, Quetarré, Vélez e Independiente en una nueva jornada. Anteriormente habían jugado Juventud Católica de Río Segundo frente a Defensores de James Cray. Compartimos las imágenes de los dos partidos, tanto el que nombrábamos recién entre Católica y el loro craikense, y el clásico de los clásicos entre Independiente y Vélez Arfiel. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Después del clásico obviamente hablaron los protagonistas vamos a compartir con ustedes en este semanario deportivo las entrevistas que realizamos pospartido analizando el resultado final de este clásico en Seniors que se jugó aquí, en nuestra ciudad de Oliva. Por suerte, hace mucho que no jugué, hace tres semanas, me tocó entrar y convertí en un clásico. Más partido que nunca. ¿Cómo viste el partido? Sí, medio complicado, parecía un empate y se llegó ahí abajo y tuve la suerte de nota. ¿Fue la última jugada del partido? La última jugada del partido, sí. ¿Qué depara para esta clausura, ya que ganaron en la apertura también? Sí, caemos, está nuestro campeonato más y le vamos a meter para adelante. El análisis no es el mejor porque no fue un clásico vistoso, nadie propuso nada, pero con los minutos, el condicionamiento del arbitraje es lamentable, que volvió a suceder acá en la liga, cosas estas. Te prepara toda una semana para armar un partido y que un tipo te desarme el esquema. Más allá de que fuimos más esquinos los dos, porque me parece que el 0-0 era lo más correcto, pero este tipo de cosas te desarma y te deja que pensar. Pero bueno, pasará mañana y ahora que piensa en el partido que viene. Digo, ¿en una jugada le expulsó a dos jugadores? Insólito, le pedí explicación que lo que era, me dijo que ninguno fue roja directa, fueron doble amarilla. No entendí por qué la doble amarilla cada uno, no me supo explicar. Fue un desorden total, me parece que el análisis es malo. Más allá de que yo me fijo en el partido, que no propusimos nada, nos costó crear situaciones, no pudimos usar las bandas, que nosotros el fuerte por ahí que tenemos que usar los laterales no lo pudimos hacer, pero después vienen las condiciones que no las tenés en cuenta, no las podés prever. Pero bueno, ya está, esto es fútbol y las cosas estas pasan y uno acostumbrado a esto, tendrás que dar vuelta a la página mañana y el miércoles volver a pensar el partido del sábado. Digo, en la última jugada vino el gol de Luis Acuña, ¿fuiste a reclamarle algo al árbitro? ¿Qué habés visto? No, no, la mano fue clara, lo tengo de frente, pero ya a esa altura con todo lo que hizo, lo cobró, lo cobró. Sí, bueno, esto es andá a llorar al campito, pero te duelen este tipo de cosas, el espectáculo era lindo, la noche estaba espectacular, bárbara, aunque tres personas te compliquen la vida y no te hagan de un juego que es el fútbol, algo bonito y te lo desarmen en minutos, creo que a nadie le gusta esto, al que viene a ver fútbol estas cosas no le gustan, pero independientemente de ganos, si fue mano o no, yo la vi mano, pasó y bueno. Por eso te digo esto ya, mañana da vuelta a la página y pensar en el miércoles y en el sábado que hay que volver a sumar a este punto. Dejamos el fútbol de lado y nos metemos rápidamente para agradecer a todos nuestros auspiciantes que nos acompañen semana a semana y hacen posible poder mantener esta producción deportiva a través de la pantalla del Canal 3. Por supuesto también a clave de diseñadores de indumentaria que semana a semana nos va vistiendo, nos va eligiendo la mejor ropa para, por supuesto, estar frente a ustedes compartiendo este semanario deportivo. Hacemos una breve pausa, cuando volvamos tenemos toda la información de lo que dejó el resumen. La derrota de Belisarfield, segunda en este torneo de clausura, cayó ante defensores de James Cry por 1 a 0.